Me asomo a este precipicio para medir la distancia para saber que persigo, para ver lo que me falta para notar el vacío, para llenarme de nada para ver al enemigo, para mirar su mirada Me asomo para saber, para tocar el peligro para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo para inventar la pasión, para asomarme contigo Me asomo cada mañana para tener en tu latido para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía Me asomo al borde del puedo, para perder el control y después para tenerlo, para no decir que no para visitar el templo de las viejas ceremonias Me quiero asomar al fondo y al quiero de nuestra historia Me asomo al otro sentido, al tiempo que va al revés Me asomo a lo que te asomas, para ver lo que no ves Me asomo a la vida nueva, para concurrar el tiempo Me asomo a ver tus preguntas, y decir que sí otra vez Me asomo cada mañana para tener en tu latido para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía Me asomo a tu luz prendida, en el filo de los años Me asomo a los desengaños, y no tomo precauciones Me asomo al aire que soplas, y a todas las excepciones Me asomo al beso que besas, y a todas tus tentaciones Me asomo cada mañana, para tener en tu latido Para sentir que estoy vivo, para sentir que estoy vivo Para sentir que estoy vivo, para perder el sentido Y descifrar el misterio de ti, de mí cada día Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía Me asomo cada mañana, para tener en tu latido Para sentir que estoy vivo, para sentir que estoy vivo Para sentir que estoy vivo, para perder el sentido Para sentir que estoy vivo, para perder el sentido Y descifrar el misterio de ti, de mí cada día Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía Me asomo cada mañana, para tener en tu latido Para sentir que estoy vivo, para sentir que estoy vivo Para sentir que estoy vivo, para perder el sentido Y descifrar el misterio de ti, de mí cada día Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía Más allá Y descifrar el memorable Y descifrar el thờiio de ti, ¡Vale vamos! Para sentir que estoy vivo, para tener en tu latido Más allá Y descifrar el futuro Permestr Más allá Gracias.